Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo video Este video va a ser en español, como pueden ver Y se me olvidó hacer el intro, así que lo estoy haciendo ahorita Pero bueno, fui a la bodega donde venden ropa daquera con mi mamá Y les voy a enseñar todo lo que agarré Pero antes de empezar, yo sé que no tengo muchos seguidores Pero hay una personita que ve mis videos Y me dijo que le mandara un saludo Ella se llama Bárbara Gamino y vive en Texas Así que muchas gracias por ver mis videos Te lo agradezco mucho y ojalá te guste este video Y los videos que siga haciendo Pero sí, muchas gracias por ver mis videos Y bueno, pues vamos a empezar Y bueno, pues vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 se les va a dificultar encontrar zapatos de su medida si son de esas tallas. Uy, también agarré una chamarra. Agarré esta chamarra también. Nada más es negra y tiene la R y atrás dice roper. Esta chamarra es de niños. Nada más que me gustó mucho. Y la agarré en talla XL por lo mismo de que es en talla de niños. Dura mucho como a las de Ariad. Pero sí. Eso fue todo en el video de hoy. Espero y les guste. Y no olviden suscribirse y darle like. Y los espero en el próximo video. Adiós.